con solo campo estamos en armdron visitando la fábrica de tolgas bmb emmanuel bernardi nos recibe manuel gracias por abrir una puerta aquí de tu casa bueno contamos que es bmb emmanuel netamente una empresa familiar tanto que está mi hermana mi papá el fundador y ahora nos dejó un al mando mi señora que viene a jugar así que es una empresa mi mamá una empresa netamente familiar dedicada a la fabricación de tolvas auto descargables semilleros carro mezcladores en menor medida pero bueno lo que es tolvas auto descargable el fuerte nuestro emmanuel y tolvas de qué capacidad y arrancamos en un eje que ya tiene menos salida últimamente es la tolva que antes era el caballito batalla y ahora la que tiene menos salida y arrancamos en 14 16 18 en un eje y después pasamos bueno 18 20 hasta 25 toneladas y la tolva que está saliendo muy bien que es la de 26 28 y 33 es una tolva con tubo de 500 la tolva nuestra es muy reforzada y esta es más aún reforzada o sea que le damos un plus más a la marca con estas tolvas con estas toneladas tendencia tolva más grandes sí sí por eso te decía la de 26 toneladas quedó una tolva muy buscada porque quedó una tolva corta para el tema de contratista en cargar y descargar o sea en traslado y grande en capacidad entonces la tolva de 26 toneladas quedó muy bien para para ese rubro y ya 28 y 33 para grandes dimensiones y volumen de carga emmanuel contanos hoy comercialmente cómo se está manejando cómo se vende la tolva el convenio con bancos distintos bancos nación macro galicia valores propios que quiera obtener el producto no hay tanta financiación hoy en día en valores porque está bastante trabado el tema de consumo propio para la fabricación pero eso son más o menos las opciones que tenemos quien compra más la tolva hoy el contratista o el productor la verdad que está repartido está repartido siempre fue bastante repartido el producto nosotros tuvimos el año pasado y este más del productor que bueno por suerte de acá de la zona y demás emmanuel la fábrica hoy como están trabajando con cuantos operarios como como lo afectó si realmente lo afectó esta pandemia yo se los comenté a los chicos que tengo trabajando es el que yo estoy es el mejor grupo que tengo la verdad que lo felicite porque estamos trabajando muy bien y me facilita mucho las cosas a mí nosotros tenemos 14 chicos trabajando que habíamos bajado mucho la cantidad de antes de la pandemia y bueno resurgió en el fin de 2019 y hasta ahora y vuelvo a decir un grupo excelente excelente porque me hacen las cosas muy fácil